Música Bueno, bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Vamos a estudiar en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, los primeros tres versículos. Dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, o no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Bien, aquí está hablando sobre el reposo. ¿Sobre qué reposo? ¿De qué habla? Y cuando nosotros estudiamos y vemos lo que aquí nos está diciendo, porque nos habla acerca de cómo Dios les dijo a los israelitas que no entrarían en su reposo, ¿y a dónde era que iban? A la tierra prometida. Ahora, todo esto tiene una connotación mucho más allá, tiene una connotación espiritual. El reposo de Dios no es solamente aquí. El reposo de Dios es estar allá con Él. La tierra prometida no era solamente aquí. Dice, y juré no entrarían en mi reposo. Y efectivamente, toda esa congregación no entró a la tierra prometida, porque ellos no habían querido creer en Dios. Ellos no habían querido creer la fuerza, el poder de Dios. ¿Cómo somos nosotros? Porque la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Creemos en Él o no creemos en Él? Necesitamos evaluar nuestra vida. Necesitamos tener fe. La palabra dice que si alguno tiene falta de fe, que la pida. Y que Dios la da abundantemente. Necesitamos tener fe para poder agradar a Dios y para entrar en su reposo. ¿Todavía hay? Todavía hay. La palabra nos dice que cuando estemos con el Señor, ya no va a ser trabajo y pena como es cuando vivimos aquí. Ya no habrá ni lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni pesar, ni agonía, ni sufrimiento de ninguna naturaleza. Porque como dice el salmista, la vida del hombre son 70, 80 años, en los más robustos y con todo, todo es trabajo. Cuando estemos con el Señor, vamos a entrar en su reposo. En su reposo vamos a descansar de toda pena, de toda amargura, de todo sentimiento de maldad. Vamos a reposar en Él. Y entonces vamos a poderlo alabar y glorificar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Necesitamos tener fe. Ahora, tener fe no es en cualquier cosa, es en Dios. Hay quienes dicen, yo le tengo fe a esta medicina. No, la medicina hace lo que tiene que hacer. Pero Dios, para Dios no hay imposibles. Al que cree, todo es posible, pero al que le cree a Dios. Necesitamos reenfocar nuestra fe. Es para Dios. Es para Dios. En Él es el que tenemos que tener fe. Tengamos fe en Dios, creámosle. Creámosle y entraremos en su reposo. Vamos a platicar con el Señor. Si tú no estás seguro que vas a estar con Él, es posible que es porque no. Necesitas entregar tu vida al Señor y que realmente Él sea el Rey de tu corazón, el que gobierne en el trono de tu corazón. Ya no tú. Entrégale tu vida, pídele perdón. Y tiene que haber fruto. Tiene que haber cambio. La palabra dice, por sus frutos nos conoceréis. No podemos decir, si yo soy cristiano y sigo viviendo una vida libertina. ¿Dónde están los frutos? Por los frutos nos van a conocer. Por los frutos nos damos a conocer. Tiene que haber un testimonio cristiano. Si no hay, necesitas entregarte a Dios. Así que vamos, platicamos con Dios, examinemos nuestro corazón, veamos si realmente le pertenecemos a Él y si no, pues es momento de entregarnos a Él y alabémoslo, glorifiquemoslo, bendigámoslo. Tengamos un glorioso momento con Dios. Señor, bendiga. Amén. 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 Gracias.